Oye, Doc, ¿de dónde sacaste ese gorro? Esta es una zona de trabajo estéril. Si uno de tus aros de cereal contamina mi placa base, todo se arruinará y tendré que empezar otra vez. Mira, coloqué una línea en el suelo para que la gente sepa que no puede pasar. Oye, Ben, lo olvidé. ¿En qué lado de la línea se supone que debo... ¡Ay, del otro lado! ¡Sí, eso será lo mejor! ¡Estoy respiado! ¡Bien! Y ser, por cierto, libre de gérmenes. Sí, y sin señales de Hank. ¿Dónde está Hank, por cierto? En cuarentena, en un lugar seguro. Creo que ya saben lo que suelo hacer aquí. Es hallar mis huecas en el espejo. Pero Ben dice que debo quedarme hasta que mejore. Pero está bien, al... Al menos tengo la tele. Un momento. ¿Encerraste a Hank en el baño? Ajá. Pero si ya estornudó por todas partes. ¿Cómo sabes que esos gérmenes ya no están? Por esto, mi nueva app SPG. Sistema de posicionamiento de gérmenes. Localiza todos los gérmenes de un área y así puedo destruirlos. Ah, dice que falta uno. ¿Qué? ¡Imposible! ¡No puede ser! Por la manzana de Newton, fallé. Ben, es una locura. Solo es un gérmen. ¡No logro fijar la señal! Amigo, no lo lograrás. Es muy pequeño. Te equivocas, Tom. Era muy pequeño. ¡Funcionó! Hola a todos. Soy Jeremy, el gérmen. Oh, oh. ¡Mátalo! ¡Alto! ¡Quieto ahí! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡No! Por favor, no. Ben, basta. Sí, no lo lastimes. Es tierno. Sí, soy tierno. ¡Chócalo! No voy a tocarte. Eres una bacteria gigante infecciosa. ¡Que nadie lo toque! Su propósito es enfermarnos. Debemos matarlo. Pero ya no podemos matarlo. Sabemos su nombre. Sí. ¡Jeremy! Eres muy blando, Tom. Solo no infectes a nadie. Y aléjate de mis cosas. Solo acércate a Tom. ¿Entendido? Recibido, amigo. Prometo que ninguno de ustedes terminará como Hank. Ah, muy bien, Jeremy. Ahora Ben necesita trabajar. Salgamos de aquí. Sí, vamos a divertirnos y conocernos mejor, ¿eh? ¡Guau! Eso suena divertido. Me encanta hacer nuevos amigos. ¡Quieto ahí! Oye, Jeremy. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Claro, amigo. Mencionaste a Hank, pero nadie más lo hizo. Lo que significa que ya estuviste en contacto con él. Sí. ¿Y? Eres el germen que enfermó a Hank. ¿No es cierto? Muy bien, Ben. Muy bien. ¿Descubriste que un germen ha enfermado a alguien? Oh, no. Espero que no hayas descubierto mi plan de infectar a todos los demás. Incluyéndote a ti, Ben. Puedes intentar advertirles, pero no te creerán. Soy tierno, ¿recuerdas? Y tú no eres nada. Chicos, esperen. Solo le agradecí a mi nuevo amigo Ben que no me aplastara. No sé dónde yo estuve, ni sé dónde estaré. Solo sé que ahora estoy solo en este baño. ¡Taratatata! Chicos, debemos deshacernos de Jeremy. Hablo en serio. ¡Quiere infectarnos a todos! ¿Ese pequeño? Vamos, Ben. Oigan, tienen que escucharme. Hagan lo que hagan. No importa las circunstancias. ¡No se coman eso! ¡Sándwiches! Espero que les gusten. Es la receta especial de mi abuelita. Y yo le añadí un toque personal. Están deliciosos, chicos. Oh, Jeremy, eres el mejor. Sí. Me alegra tanto que Ben no te matara. ¡Oh, no! ¡Eso ha quedado en el pasado! Fue la tensión del momento. Antes de que supieran lo genial que soy. Pero ahora todos somos amigos. Vamos, chicos. Juguemos Flipper. ¿Qué? ¿No tenemos una máquina de Flipper? ¡Ahora sí! Jeremy nos compró una. ¡Qué gran grupo! Me olvidé de tu sándwich a propósito. Ben, pero cómete la sobra si quieres. Debo hacer que todos vean la verdad sobre Jeremy. Antes de que los haga enfermar. ¿Pero cómo? Se hace el tierno. Bueno, si no lo ven, yo haré que lo hagan. Lo incriminaré. ¡Te amo, champú! ¿Dónde has estado toda mi vida, acondicionador? Él es suave como la seda. Eso me recuerda que debo lavarme el pelo. Y ahora la guinda en el pastel de Gérmenes. ¡Chicos! ¡Tienen que venir a ver eso! ¡Y miren eso! ¡Miren eso! ¡Es mi pared favorita! ¡Dice Gérmenes al poder! El único Gérmen aquí es Jeremy. Así que, lógicamente, él es el culpable. Esto es ridículo. Jeremy estuvo toda la tarde con nosotros cantando karaoke. Es imposible que haya sido él. ¡No tenemos máquina de karaoke! ¡Ahora sí! ¡Jeremy nos compró una! ¡¿Y de dónde saca el dinero?! ¡Y mira cómo nos divertimos! ¿Lo ves? Estaba con nosotros, Ben. Así que deja de intentar hacer que odiemos a Jeremy. Eso es muy bajo. Vamos, relajémonos en la piscina de pelotas. ¡Piscina de pelotas! ¿No ven lo que está haciendo? La piscina de pelotas es el juego científicamente más anti-higiénico del mundo. ¡Ríndete, Ben! ¡Jamás te creerán! ¡Te robé a tus amigos por completo! ¡Y pronto todos estarán enfermos! Y entonces, veremos quién es el verdadero Gérmen. ¡Eres tú! ¡Hasta nunca! ¡Ben! ¡Y con esto son... ¡6,465 líneas! ¡O eran 4,656! ¡Otra vez! ¡Una, dos! Bueno, todos mis amigos adoran a Jeremy. Y si es su amigo, bueno, supongo que tendré que encontrar la manera de llevarme bien con él. Pero no será fácil. Esto es una basura, no me gusta, esto es bueno, no lo quiero, pero esto está bien. ¡Oh, una naranja! ¡Vitamina C nos va! Bueno, ¿qué tal, Ben? Hola, Jeremy. Escucha, intenté incriminarte por aquel desastre. Fue un error. Pido disculpas. ¡Lo fue! Así es. Es el viejo cuento de Gérmen derrota personal. ¿Qué te parece si nos damos la mano, mi amigo? ¡Claro! Oye, ¿estás usando un guante? Podrías decir que soy un Jeremy Pabito. Oye, ¿qué estás haciendo? Ahora voy a acabar con esto de una buena vez. ¿Y esta visita? ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Eso parece conocido! ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¡No, no, no, no! ¡Socá! ¡Socá! ¡No! ¡Basta! ¡No, no! ¡No, no! ¡Despérate de aquí! ¡No, no! ¡Suficiente! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No! ¡Adiós! ¡Apártese, chicos! ¡Bel está haciendo agolladillas! ¿Ben, qué hiciste? ¿Dónde está Jeremy? ¿Qué le hiciste a él? ¡Ah, cálmate, Tom! Ahora está en un lugar mejor. ¿Lo mataste? ¿Qué? ¡No! Lo lancé por el inodoro que conduce a la lacantarilla. Es un hábitat ideal para un germen. Allá tendrá muchos amigos. ¡No! ¡Jeremy! ¿Y ahora quién mastica la mi goma de mascar? ¡Sólo trataba de enfermarlos! ¡Y mastícala tú mismo! ¡Ben, no puedes decidir de quién podemos ser amigos y a quién arrojas por el inodoro! Sí, es cierto. Y otra cosa. ¡Salud! Chicos, no me siento muy bien. No, tampoco yo. ¡Somos tres! ¡Sí! No puedo creer que Jeremy nos engañara de esa forma. Fuimos unos tontos. ¡Chú! ¡Chú! Lo sé. Jamás volveré a aceptar un sándwich doble preparado por una bacteria parlante. Nunca más. ¡Sentimos no haberte creído, Ben! ¡Chú! No se preocupen. Lo importante es que hayan aprendido la lección y manden a todos los gérmenes malos a la alcantarilla. ¿A dónde perteneces? ¡Esos tontos! ¿Acaso creen que mandándome aquí abajo se librarán de mí? ¡Qué ingenuos! ¡Volveré algún día y no estaré solo! Razón número 11 por la cual no está permitiendo tocar mis cosas mientras no estoy. Algunas son demasiado peligrosas. Oh, Ben, ya basta, ¿ok? Nadie tocará tu equipo para nerds. Y que sepas que tratar de asustarnos hablando de peligro no servirá de nada. Sí, peligro es mi segundo nombre. ¿En serio? Do es Hank. ¿Cómo? ¿Te llamas Hank Hank? Sí, excepto en Francia, donde es honk honk. Razón número 12 por la cual no está permitido tocar mis cosas mientras no estoy. Una cosa llamada respeto. Bueno, lo siento mucho. Tengo algo que hacer en aquel lugar. Tengo prisa. ¡Oh, guau! Yo también tengo algo que hacer en aquel lugar. A mí no se me ocurren excusas falsas, así que solo me iré. Ben, amigo, mejor vete. Quieres todo, lo tengo bajo control. Pero no pude decirles la razón número 13. Eso podría ocasionar problemas. Oh, por favor, confía en mí. Vete. No, espera. No puedo ir más en este sitio. Sal, 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 sal. ¿En verdad cree que queremos usar sus cosas? ¿En verdad? ¿Ah? ¿Qué? Oye. Oh, no. Estoy a punto de tocar algo. Y si lo hago, quién sabe las cosas terribles que podrían pasarme. ¡Ah! Uh-oh. ¡Ai! Uh-oh. ¡Ah! ¡Ah! Esto es muy oscuro. Esto es muy oscuro. Espera, ¿quién eres? Soy quien eres tú. Rayos. De acuerdo, solo debemos decirle a la compañía disquera que solo haré la gira mundial si empieza en el Polo Norte. Mis fans pingüinos son muy importantes para mí. No te preocupes, Tom. ¿Eh? Nadie tocó tus cosas de ciencia mientras no estabas. ¿A mis cosas? Oye, baja y relaja conmigo, amigo. Angela. El nuevo episodio de Makilikuri y Bongo ya va a empezar. ¿Makilikuri y Bongo? ¿Te refieres a Bongo y Makilikuri? ¡Oh! ¡Una cámara genial! Parece que fui transportado por un agujero de gusano a un universo paralelo. Luce como mi residencia habitual, pero todo está al revés. Lo desconocido es alarmante. Así que me enfocaré en el problema de forma racional y con calma. ¡Me estoy volviendo loco! ¿Y qué voy a hacer? ¡Estoy atrapado en un mundo paralelo! Son como mis amigos, pero no son... ¡No son mis amigos! ¡Oh, vamos! ¡Relájate! Sigo siendo Angela, amante de la televisión y el sofá. Y yo aún soy Hog Hog, la futura estrella mundial del pop. Yo sigo siendo Ben, el director cool de Ben y Tom Enterprises. ¿Cool? Entonces yo soy... Eres Tom, el nerd. ¿El qué? Tom se volvió a desmayar. ¡Un minuto! ¿Estás diciendo... Sí. Y si estás aquí, nuestro Tom está... Y lo opuesto a no es... Sí. ¿Cómo sabemos que no eres el verdadero Tom? ¿Las gafas? Podría ser una broma del Día de los Inocentes. Ajá, pero no es ese día. No, pero así sería algo inesperado. Piénsalo. Pero yo soy un experto en comedia, así que idearía algo más gracioso si así lo quisiera. Ejemplo, ¿por qué una nube distante decidiría cruzar el cielo? ¿Por qué? Para nublar del otro lado. ¡Nublar! Oigan, ¿quién se roba mis chistes? Entonces dices que en tu universo tú eres cool. Exactamente. La, 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 la. Como digas, amigo, pero no te creo. Pero, ¿qué importa? Bienvenido a nuestro universo, querido Tom. Sí, gracias. Amigos, esto merece una celebración. ¡Genial! ¿Está todo bien, chicos? Ginger, ¿eres tú? Él es el nuevo Tom. Es como el Tom Cool de un universo paralelo. ¡Bienvenido! De haber sabido que tendríamos a alguien especial, habría cocinado algo especial. Yo digo que pidamos balteadas. ¡No! Mejor pidamos pizza. ¡Nada de eso! ¡Malteadas! Chicos, 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 no hay que discutir. Podemos ordenar a ambos. Espera, ¿qué? ¿Ambos? Pediremos pizza y malteadas. ¡Alucinó! ¡Guau! Parece que aquí hay un solucionador de problemas. ¡Esto será increíble! Voy a cosechar todo. ¡Yo invito! ¡No, no, no, no! ¡Yo insisto! ¡Sí! ¡Genial! ¡Perfecto! Ginger, ¿podrías buscar algunos caramelos afuera? Bueno, yo no como dulce, pero puedo buscarlos para ti. Esto es extraño. Es un placer tenerte aquí, pero ¿seguira que tus amigos no te extrañarán en tu universo? Es una broma. Ahora mi Tom Nerd y mi Ben Nerd están juntos. Seguro que se estarán divirtiendo muchísimo. ¡Estoy a cargo de la misión de rescate! Y yo solo trato de ayudar. Ok, este es el plan. Todos debemos hacer nuestro papel a la perfección si queremos que funcione esta misión de rescate. De lo contrario, quizás nunca recuperemos a Tom y nos quedaremos con este monstruo. ¿A quién le dices monstruo? Debes saber que en mi universo soy respetable hombre de ciencias. Quizás tu universo es un caos. No te atrevas a hablar así de mi universo. ¡Ya basta! ¡Dense prisa para rescatar a Tom para que ustedes dos nunca más vuelvan a verse! ¡Por mí está bien! Pues yo digo lo mismo. Espero que no sea tarde. Sí, si las cosas están mal aquí, Tom lo debe estar pasando muy mal allá. ¡El mejor día de todos! ¡Nuevo Tom! Creo que hablo por todos cuando digo eres el sujeto más cool que haya existido en cualquier universo. ¡Ah, por favor! Es cierto, Tom. Contigo aquí todo es más divertido. No hemos hecho ningún trabajo, pero pasar tiempo de calidad con tus amigos también es importante. Makili Kuri y Bongo, para Násticos. Miren, chicos, está comenzando Makili Kuri y Bongo. No, ¿ok? No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! Tom, ¿qué estás haciendo? Angela, ¿te la presento? Tom. ¡Andando, señores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, este Tom si se quiere quedar aquí! ¡Esperen, esperen! ¿Makili Cody puede hablar? ¡Claro que Makili Cody puede hablar! ¿Nunca has visto tele? ¿Te gustaría una zanahoria fresca? Esto no me gusta, pero ¿sabes qué quisiera comer? Entonces, ¿tú eres yo? No te escucho, vi lo que hacía. ¡Vamos a sacarte de esto! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡Es por tu propio bien! ¿Qué sucede, nuevo Tom? ¡Oh, no! ¡Quiero quedarme aquí! ¡Está Angela le gustó! ¡Angela! ¡Ah! ¡Ginger! ¡Vuelvan ya! ¡A la agujero de gusano! ¡Es por tu propio bien! ¡No puedes obligarme! ¡Nos vamos a casa! ¡Guau! ¡Dulces! ¡Romente que cepillarán tus dientes todos los días! ¡Ay, espéralo! ¡Vaya! ¡No! ¡No, mis dulces! ¡Déjalos ir, Ginger! ¡Esos dulces no eran para ti! ¡Ven! ¿Acaso no bebiste con la otra, Angela? Escucha, te vi con la falsa Angela y no me gustó lo que vi Ah, un momento ¿Por qué te importa tanto que esté con la otra, Angela? Ah, no me importa ¿Quién dijo eso? ¿No es así? Parece que sí te importó No quiero hablar de eso, ¿ok? Y debo irme a... Pero yo sí quiero hablar de eso ¡Ah! ¡Todo volvió a la normalidad! Chicos, estoy preparado para la misión de rescate Bueno, veo que se olvidaron de mí Típico en ti, Ben Por eso debería estar a cargo de este proyecto ¡Ok! ¡Ya basta! ¡No! ¡Hora de cerrar esta cosa para siempre! ¡No! 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 Hola Hola, ¿lo puedo ayudar? ¿Alguna vez se sintió desilusionado con sus opciones televisivas? Nunca lo pensé, pero ahora lo estoy pensando Hank, ¿qué estás haciendo? No hables con vendedores ambulantes Sí, aléjate, hombre, ve a dejar tus mentiras en otra parte No, lo lamento mucho, pensé que estarían interesados en 500 canales de televisión ¿500 canales? Tom, escuchémoslo No puedes confiar en ellos, dirán cualquier cosa para vender Y Tom lo sabe porque es casi un vendedor Sí, espera, eso fue un cumplido, ¿no? Lo tomaré como un cumplido Disculpa, mis amigos, tengo dinero, quiero el aparato Oh, esta es una compra que no lamentará ¿Por qué lo haría? ¿No? ¿No? ¡Ah! ¡Sí! ¿Sí? Ajá Así que nos ignoraste y compraste los canales del tipo raro, ¿eh? Tom, no son solo canales de TV ¡Son 500 canales de TV! Bien, pero no te quejes cuando veas que compraste porquería ¡Guau! Dice que tienes TV, el canal de los vampiros Da mucho miedo, las ven, el logo son colmillos Nunca me dejaría ver esto en mi casa porque tendría pesadillas ¡Miremoslo! ¡Oh, sí! Bienvenidos a la temporada 13 de Vampiros Entre Nosotros, ¿verdad o ficción? Es verdad ¿Temporada 13? Todavía no vi las primeras 12 Pero antes del estreno de la temporada 13, veremos un maratón de las primeras 12 74 horas de aprendizaje ¡Oh! Esto no será fácil, pero si quiero ser el televidente que puedo ser ¡Tengo que ver la maratón! Y dentro de la tumba había un murciélago ¿Verdad o ficción? Es verdad ¡Esa estuvo buena! Pero mañana hay clases ¡Me tengo que ir! Sí, está bien, buenas noches Todavía me quedan 71 horas de la maratón Los vampiros pueden tomar una ciudad sin que lo sepan otros no vampiros Recuerden, la mejor arma contra un vampiro es el conocimiento Nadie está a salvo de los vampiros, ni siquiera los fantasmas Salid, no creí en los vampiros, lástima que los vampiros creyeron en ella Los vampiros más peligrosos son los que están más cerca Puede ser tu esposo No tengo que preocuparme por eso Puede ser tu mejor amigo, compañero ¿Hola? Hank, tenemos que hablar Hace más de un día que miras televisión ¿Necesitas descansar? No puedo, Tom Hay vampiros entre nosotros Necesito estar informado Salgamos a caminar Es una linda noche No, estoy ocupado ¿Tom? ¿Dónde estás, Tom? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Su propia casa podría ser una guarida de vampiros, así que busque las señales Una casa con vampiros decididamente no tiene ajo Tenemos ajo, en la cocina, en el plato de ajos Ayúdame, TV Dime qué hacer Regresamos luego de esta tanda de comerciales Papas con ajo, pasteles con ajo Entendernos no cuesta trabajo Amamos el ajo ¿Qué estás haciendo? Ben, es terrible Nos quedamos sin ajo Y Tom actuaba extraño Creo que es un... Vampiro Eso es lógico, Hank Después de todo Todos somos vampiros ¡Es igual al lobo de BTV! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! No, 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 no ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Rápidos! ¡Vamos! ¡Ya terminaron! Parece que la larga sesión de televisión de Hank lo alteró. No distingue verdad de ficción. ¡Vamos, Hank! Los vampiros no existen. ¡Lo dice una vampireza! ¡Vi las pruebas en el programa! No soy una vampireza. Ya sé, pero contradecir la lógica del show no va a funcionar. Quizás debemos seguirle la corriente. Bienvenidos a Vampiros. ¿Verdad o ficción es verdad? ¡Volviste! Espera, algo cambió. No, este es otro episodio del show que miras. ¡Ah, bien! El episodio de hoy es el más importante de todos. Se trata del cazador. La única persona que puede eliminar a los vampiros para siempre. Y ese cazador se llama Hank. ¿Yo soy él? No. Seguramente es otro Hank. Es fácil saber si eres Hank, el cazador. Los cazavampiros saben desatar las sogas. Los cazadores también tienen una imagen de colmillos en la mano derecha. ¡Nunca había visto esto! Así que quizás soy el cazador. ¡Sí, eso es! Eso queríamos escuchar. Tú eres el salvador del mundo. ¡Ja, ja! ¡De una vez por todas! ¡No! ¡Quiero pedir papas con ajo! ¡Ajo adicional y sin papas! Muy bien, programa Espero que yo sea el indicado ¡Bampinos! ¡Muéstrense! ¡A liberar esta casa! ¡Mi debilidad! ¡No será fácil derrotar a Tomácula! ¡Tres menos! ¡Falta uno! ¡Bien hecho, cazador! ¡Pero no puede derrotar al vampiro maestro! ¡Yo! El mayor de los chupasangre Tomará la forma de un niño ¡Algo clásico de vampiros! ¡Toma esto! ¡No! ¡Algo! ¿Cómo puedes hacerme esto? ¡Vimos el show de los vampiros juntos! ¡Fue mi plan para revelarte como cazador! ¡Así yo podría cazarte a ti! ¡Buen plan! ¡Excepto que vi el episodio 18 y sé que la mayor debilidad del vampiro es... ¡el sol! ¡No! ¡Me convierto en polvo! ¡Volveré! ¡No lo haré! ¡Me voy! ¡Y también se van todos los vampiros de la ciudad! ¡Mueren cuando el vampiro maestro muere! ¡Lo logré! ¡Salvé el mundo! ¡Ahí está! ¡Mujen! ¡No te imaginas el sueño loco que tuve! ¡No fue un sueño! ¡Viste demasiados programas sobre vampiros y te volviste loco! ¡Uh! ¡Eso tiene sentido! ¡Basta de vampiros! ¡De ahora en más solo veré programas de zombies! ¡No! 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 ¡No